Tio Spanish aprender español Hola amigos, ¿qué tal? He estado cocinando para mis amigos y aprendimos el vocabulario de los utensilios de cocina en el vídeo Hoy vamos a repasar los verbos que se utilizan al cocinar Lo primero, por lo general, es lavar la comida Especialmente en el caso de frutas y verduras Si queremos quitar la piel, hay que pelar Hacerla en trozos más pequeños es cortar o trocear Si lo hacemos en trozos muy pequeños, estamos picando Del verbo picar, por ejemplo, la carne picada o ajos picados Para hacer otros alimentos muy pequeños, casi en partículas, hay que rallarlos Verbo rallar, rallar el tomate, el pan rallado Cuando tienes varios ingredientes y quieres unirlos, se mezclan Verbo mezclar Cuando se mezcla con mucha energía, se dice batir Como batir los huevos para hacer una tortilla Si queremos hacer una masa, juntamos todos los ingredientes Y para trabajar la masa, hay que amasar Mezclar todo bien Una vez lista, podemos estirar la masa con un rodillo Si hacemos una ensalada y le ponemos aceite, sal o vinagre para que tenga más sabor Y cuando comenzamos a cocinar en sí, hay diferentes maneras de hacer los alimentos Freír es cocinar un alimento al sumergirlo en una grasa Por lo general, aceite o mantequilla Por ejemplo, las patatas fritas o las croquetas se fríen Suele hacerse en una sartén o en la freidora Sofreír es parecido, pero se utiliza mucho menos aceite No se sumerge el alimento, solo hay un poquito de aceite abajo Y cuando lo cocinamos a la plancha, no se utiliza aceite Se pone el alimento en contacto con una superficie muy caliente y se cocina Cocer o hervir es cocinar un alimento en un líquido Generalmente, agua o un caldo Por ejemplo, hervir los huevos Y asar es cuando se cocina un alimento en el horno O en las brasas de una parrilla o de una barbacoa Ahora ya sabéis todos los verbos que se utilizan en la cocina Tenemos más vídeos para aprender cosas de la cocina Visítalos en nuestro canal Y puede repasar lo aprendido en nuestra web con juegos interactivos El enlace en la descripción Pues esto ha sido todo Espero que hayáis aprendido y que cocineis mucho Un saludo y hasta la próxima Un saludo y hasta la próxima Un saludo y hasta la próxima Un saludo y hasta la próxima